de la semana navideña y por supuesto que no pueden faltar esos videos que son virales y son tendencias en las redes sociales como es el siguiente video que usted cuando lo vea mire se va a quedar con el ojo cuadrado déjeme le platico que un indigente se se viralizó por cantar igualito que Vicente Fernández esto ya en en el estado de Sonora el hombre que se encuentra en situación de calle desde hace ya varios años se llama don Roberto Valenzuela las personas que lo han visto y lo han escuchado y por las calles dicen que tiene la voz mire igualita a la de Chente es por eso que aquí le vamos a mostrar el video y ya usted dirá que si canta igual que Chente o no voy a bajar por ahí trataré de pasar mi vida más tranquila ya me voy derrotado me duele el corazón porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma solito me dejó la verdad el talento no sabe ni dónde lo encuentra pues miren mi punto de vista si canta igualito que ya nuestro difunto don Chente verdad y vamos a cambiar de tema y vamos con otro video que híjole que estos policías tremendo problemón que se metieron déjeme le platico que pues mientras pasaban un momento de pasión en un baño una pareja de policías rompieron los lavabos esto en la ciudad de México en el video se observa que la policía se encontraba sentada sobre el área de los lavabos luego su pareja se acerca pues para besarla abrazarla darle la papacho cuando de repente mire los dos para el piso pero vamos a ver aquí el video y pues ya estamos por finalizar esta temporada de posadas y todo eso y no podía faltar un video que también estando la vuelta al mundo y sobre todo aquí en México como es el siguiente caso déjeme le comento que en una posada el jefe de la empresa le regaló la ensería a una de sus empleadas y desatando una pelea pues entre su esposa y la trabajadora el patrón jamás imaginó que al realizar el intercambio pues todos los presentes pedirían que abrieran el regalo y pues situación que dejó al descubierto pues hay que tenía sus que veres con la secretaria pero vamos a ver aquí un fragmento de este video y esos fueron los videos virales de este lunes espero que les haya gustado también quiero aprovechar pues para recordarle que nos siguen nuestras diversas redes sociales como si ver tv noticias ya sea a través de facebook instagram youtube y hasta ti y hasta tiktok mi nombre es carlo mozigo y nos vemos hasta mañana que nos vemos en el próximo video y y y y y y y y